Muy buenas noches, Sil, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, es lo mismo, Diego, para mí un placer, vos es que me encanta venir a visitarte y a charlar y a que me dejes contar todas estas cosas nuevas que tenemos. Cosas nuevas, cosas adelantos que, bueno, por ahí no sabíamos y me estabas contando también fuera de aire, un montón de novedades, tantas retransmisiones, tantos trabajos, tantos proyectos que se van sumando, empezaste este 2019, bueno, proyectándote para el 2020 con todo también, ¿no? Sí, totalmente, no bajamos los brazos, siempre digo que hay que mirar el medio vaso lleno porque siempre tendemos a quejarnos y si no, nunca arrancamos. Pero agradecidos, agradecidos con los comerciantes, con la gente que te saluda y te dice qué bueno, qué bueno está el programa, qué bueno volver a ver aquel programa, qué bueno que vuelven al Canal 26 los sábados a las 4 de la tarde. Así que ahí te tiré la bomba. Ahí está, es la primera, viste que me lo estaba contando, me lo estaba adelantando y ya lo dijo, Canal 26, bueno, Canal 26 es un canal medio representativo del turismo en sí también, ¿no? Sí, y ese es un canal que tiene, si no me equivoco, 25 años y bueno, hay gente que empezó haciendo turismo hace muchos años, a quien respeto mucho y nos dieron un lugar cuando empezamos. Primero, mi casa está en ABC, que acá nacimos, acá empezamos a remar y al tiempo, bueno, la segunda casa fue Canal 26. El año pasado pasamos por otro canal, que también fue muy bien, por suerte siempre el rating acompañando para poder seguir. Pero bueno, el Canal 26 la gente no dejó de asociarnos a nosotros con Destino Balea, on tour, con Canal 26. Con Canal 26. Pero no es todo. No, no es todo. No es todo. La verdad que no dejamos de estar nunca en el aire. Y lo lindo es que estamos a través de señales en forma directa. Por ejemplo, ABC de Villa Langostura, con estreno y dos repeticiones. ABC de Bariloche, estreno y dos repeticiones. RTN en Neuquén, lo mismo. T5 satelital, que salen 15 provincias. 15 provincias. Tres señales de Chile, Inet Televisión en Osorno, el Norte con Mundo Pacífico en Chiloé y la última incorporación fue Canal U, que es un canal directo de Uruguay y se ve en cada edición y en Super Canal en Buenos Aires. Sí, la verdad que tenemos 25 repeticiones de cada estreno por semana. Impresionante. La verdad que sí sorprende. No, claro, porque una vez que los vas diciendo te va a sorprender, viste, que te pasa eso, que vas por ahí hablando. ¿Siete países? Y en realidad uno duda si se ve en siete países. Pero cuando te empiezan a entrar los mensajes de Instagram o de Facebook y vos decís, te vemos desde Ecuador, qué lindo. Y decís, ¿en serio? Dije. Y es fuerte. Y en realidad lo lindo es que podemos mostrar, porque la otra novedad es que seguimos viajando por nuestra provincia, tenemos algunas invitaciones a otros países, pero bueno, todavía no tengo, ya te voy a venir a encontrar cuando tengas cerrado el contrato. Pero lo más lindo es que seguimos mostrando Villa Langostura. Que Villa Langostura no se agota, como me dijo alguien hace mucho tiempo, se te va a acabar el contenido. Olvídate. Olvídate. Te equivocaste, querido. Cuatro estaciones, hay prestadores de lo que queremos. Para el lago tenés un montón de prestadores, tenés cuatro estaciones, tenés un montón de lugares. Cocina de lo que gustes. Tenés las pastas, tenés sushi, tenés el cordero, tenés una rica carne, tenés todo. Y encima con el sello de acá. O sea, con gente que, algunos son nacidos de acá y otros que han elegido este lugar. Entonces ya somos todos de acá. Y los que amamos este lugar creo que tenemos que salir con toda verdad. Bueno, y esa es un poco la bandera que vuelvo a tomar, ¿viste? De decir, tenemos que ser embajadores. Y, ¿verdad? Remando. Eso le importa, bastante importante, ¿no? Poder llevar la bandera de Langostura para todos los lugares, darlo a conocer, mostrar la belleza, mostrar a su gente, sobre todo, esta capacidad que has tenido también de poder incorporarte a la pantalla y poder mostrarle a la gente lo maravilloso que es este lugar, este rincón de la cortillera y también llevarle la calidad y la calidez de la gente a través de la misma, ¿no? Que se puede y se logra ver. Eso es lo que también hay que destacar. Qué lindo, Claudio. Lo que decís, pues la verdad que trabajamos. Aprovecho a agradecer a todo el equipo, al primero que acompañó ya en el 2012, hasta los que están hoy, porque de todos hemos aprendido y nos hemos nutrido y siempre en el momento de trabajo es un equipo, porque no funcionamos sino de otra manera. Y es súper lindo cuando llegás a grabar y la gente te recibe, te da lo mejor que tienes, la torta frita o la comida. Eso es lo que más envidio de tu programa. Te envidio terriblemente. Che, acá podemos ligar algo. ¿Por qué tenemos los avances de...? No, ahora, no seas turro, le digo a mi co-keeper, porque esas imágenes se las vengo pidiendo hace... ¿De qué? ¿Se fueron de...? Había güey. No, acá había güey. ¿Me tirás una imagen? Sí, toda la vida, sí, sí, ahora no puedo. No sé, tienen derecho de... Y lo que pasa es que teníamos el estreno, te los queríamos traer acá. Bueno, sí, mostráramos. Ahí estábamos mostrando. Sí, querés mostrar. Bueno, y un poco te decía esto, el tema es, digamos, el destino se caracteriza por buscar el corazón de la gente, eso que tenés para contar y para mostrar la identidad verdadera. Y yo te voy a confesar que con este programa me sigo sorprendiendo. Por ejemplo, le hice una nota a Ernesto, don Ernesto Adiem. Ah. Sí, no lo había hecho nunca, no había conocido a su vivero. No había charlado con Ernesto. Nunca. O sea, charlado sí, pero nunca una nota en su vivero. Y hace poco entré por primera vez al museo, que se los recomiendo a todos, que queda en el puerto, con la historia esta de las primeras ambulancias náuticas, el primer médico. Vos decís, ¿y esto dónde estaba? Que yo no lo conocía. Ves, eso me pasó también cuando fui a una reunión invitado. Yo decía, hay tanto para mostrar. Tanto para mostrar y que somos responsables directos. Y en este caso la iniciativa tuya también es fantástica, porque hay gente que no conoce el museo. El museo y tanto, porque estamos hablando de... Mirá, mi propuesta es, seamos turistas en nuestro propio destino. Cuando vos empezás a ser turista en tu lugar, te convertís en un embajador de tu lugar. Porque vos vas a tu lugar y contás, sí, fui a tal lado, hice tal cosa, subí el cerro, caminé. Estamos hablando de cosas que no necesariamente son de dinero. Es simplemente decir, ¿qué puedo hacer? A ver, me voy a hacer bonito. Claro. Me voy a hacer la vuelta de Salmónidas por Manzano. Y a veces uno de vago no lo hace. Y cuando vos empezás a recorrer, te vas entusiasmando. Y esto es contagioso, como la sonrisa. Bueno, por eso es que hay tanto también amigos que tienen o hacen trekking continuamente y se van sumando a estas caminatas en grupo, ¿no? Se van como contagiando y van teniendo justamente esa misma mirada. Esta mirada de poder desenchufarse un rato y salir a conocer las montañas. Que tenemos maravillosos paisajes y maravillosos miradores. Bueno, cada uno de los puntos es un mirador espectacular de Villa Langostura. Pero, bueno, este cuidado también que se va dando con el medio ambiente. Todo esto, esta interacción que, como te dije antes, lo destacaba, ¿no? El tema de poder llevarlo y mostrárselo al mundo. Totalmente. Y la verdad que cuando tomás conciencia de que vos le estás mostrando tu lugar y que hay gente que toma la decisión, como nos pone a través de los mensajes, fui a conocer Villa Langostura porque me enamoré a través del programa. Es como que decís, ¿qué precio le puedo poner a ese mensaje? ¿Viste? La verdad que la sonrisa no te entra. Porque yo me siento angosturense. Aunque no nací acá hace 16 años que estoy acá. Y cuando me miro para atrás y me pongo a ver la época del volcán y cómo nos tapó la ceniza y cómo nació destino y toda la gente que acompañó desde el día cero. Vamos, dale, sí, qué buena idea, como decís vos. Uno te tira, che, hiciste tal cosa, ¿no te gustaría tal otra? Uy, qué bueno. O te critican, porque también está bueno saber oír las críticas. Che, aquella cosa no estuvo tan buena. Uy, gracias. O tal cosa, pasaste un dato mal. Uy, qué mal. Entonces, es esta cosa de seguir aprendiendo. Es con mucha humildad y muchas ganas. O sea, creo que son los dos pilares de destino y el profesionalismo que se sigue adquiriendo día a día. Pero no solamente Villarangustura estás. Como recién veíamos ahí, estamos viendo Caviagüe, ¿no? Este sábado arrancamos con Caviagüe, pues ya es Cábala. Si bien hay muchos programas de Destino BLEA estrenos en esta temporada, arrancamos con Caviagüe, que nos invitaron. Y, por ejemplo, tuvimos la suerte de conocer una cascada congelada, ir caminando con raquetas de nieve a una cascada. Y decís, no, no puede ser. Esto está congelado, de verdad. En vez de caer el agua, la foto que se te congeló. Y después lo que tuvimos de linda en Caviagüe, que te puedo anticipar, es que por primera vez pudimos lograr hacer el ascenso en Oruga al volcán Copagua. ¿Ah, fuiste hasta arriba? Fuimos hasta arriba y bajamos a esquiarlo. No, no. Accidentado también, porque tuve un accidente ahí, pero acá estoy. ¿Te caíste? Me caí y me desgarré una parte del... ¿Un gaje del oficial? ¿Se puede decir? Sí. ¿Qué parte? No, me desgarré el gemelo, no me salió la palabra, perdón. Me desgarré el gemelo y bueno, acá estaba y nada, te pasa. Y somos todos humanos, pero lo lindo es que la vez anterior, que fue el año pasado, no pude subir porque nos agarró un viento blanco terrible. Increíble y se remontan al programa del año anterior. Con tiempo excelente. Un solazo. El último día que grabamos la nota de cocina en Remera. Es pleno invierno, esto es agosto. Es el programa estreno. Y bueno, lo lindo es que ya arrancamos el segundo programa con Villanangostura, con un paseo por el cuarto. Bueno, no te quiero contar. Si querés vengo una otra semana y te cuento. No, 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 pero contame, contame. ¿Te cuento? Sí, contame un poquito más. Bueno, no. ¿Esto tiene... ¿Está dividido en cuántos capítulos o es un solo programa? Es un... Cabiamos son dos capítulos. Este y uno que viene dentro de cuatro o cinco emisiones. Ahí tenés algunas fotos que son en el backstage. Ese es en el hotel. Bueno, te digo, andar en moto de nieve en la nieve. Sí, ¿de dónde vas a andar? Esos son mis grupos. Es un grupo. Sí, bueno. Es que para ti me imagino cómo se... Digo, también Juan Carlos, ¿no? Sí, sí, nuestro cabalógrafo y maneja el dron que ni te puedo explicar, así que van a ver las imágenes que tenemos. Bueno, todo tu equipo es... Sí, excelente, excelente. Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la vista desde la laguna escondida, que literalmente estuvimos arriba de una laguna que yo le decía, ché, esto no se abre, no se parte en algún momento, pero íbamos con la oruga y digo, no, 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 con las motos de nieve no pasa nada. Bueno, eso es una vista divina del pueblo desde ahí arriba. La verdad que las experiencias son únicas. Manejé una oruga. Manejaste una oruga. Manejé una oruga, el vehículo oruga. Y bueno, siempre tenemos esos mimitos que nos dejan hacer lo que a todo el mundo no le permiten. Pero te cuento que el vehículo oruga es una excursión que hoy por hoy se comercializa en Cabiagüe y vos podés ir y compras tu excursión y manejás el vehículo. Te enseñan, por supuesto, y vas con una persona, no te lo tiran ahí, ¿no? Imagínate. Y hay un lugar especial, esa es la cascada. La cascada de Jara. Divino, divino. No, es único. De hecho, se los recomiendo a todos también. O sea, la provincia de Neuquén, Claudio, yo no sé cuánto conoces vos, pero te lo recomiendo. Y a propósito de esto, te tiro... No, yo estuve en Cabiagüe, tuve una mala experiencia. Estuve en un evento deportivo. ¿Y? Me tocó hacer una de las actividades y llevarlo adelante. Nada, salí del hotel y me caí con las manos pesadas. No te puedo, pero bueno. No, no, pero bueno, igual después lo disfruté, sí, un frío. Bueno, no importa. Sí, no, la pasé barba. La pasé barba. Vos la pasaste fantástico. Yo siempre la pasé bien igual. El tiempo que te tocó fue increíble. Sí, sí. Te puede tocar todo. Sí, no. Atraviesa tormenta, viento blanco. Un día nos tocó un día espantoso de uno de los días. Pero bueno, le pusimos garra e hicimos moto de nieve. El día de moto de nieve fue congelada. Creo que en la nota tenía la bandíbula así. Parecía que, no sé, estaba congelada realmente. Bueno, te cuento una novedad. Otra más, vamos. Otra novedad. Vamos a seguir recorriendo la provincia de Neuquén y esta vez en moto. Estamos armando un viaje en moto por la ruta 40, saliendo... ¿Pero qué te pasó? Se te cayó el rating, tenés que levantarlo de alguna manera. Aquí estás loca, en moto, vas a ir. No, o sea, el rating viene bien y tú... No, igual de todas maneras, para ellas no es peligro. Cuidado a los demás. Entiendo. No, Sotoborros se va a la ruta en moto. ¿Vos sabés lo que es? No, pero voy, mirá, te cuento. Voy con gente que sabe. Vamos con Juan Suárez Zapata, que es un capo total de Motorrent. Y él ya organiza tours en moto. Y esta vez, en vez de hacerlo cerrado, lo hacemos abierto. A los que se quieran sumar con moto o sin moto, se contactan con Juan o con nosotros. Segunda quincena de noviembre salimos desde Villa Langostura a Luminés. Tenés la primicia, porque creo que todavía no lo sabe nadie. Juan, más o menos. Juan, te estás enterando. Escuchá bien. Villa Langostura, a Luminé, después hacemos una paradita en una estancia. Nos vamos a Caviagüe, Copagüe Las Termas. Llegamos a Chosmalal. Hacemos el rulo, que es Norte Neuquino, que es Soñado, Las Ovejas, Barbarco, Winganco. Luego volvemos por otro camino y, bueno, más o menos son seis días. Pero te digo, espectacular. Vamos a comer un chivito y visitar una volta. No podía decirlo, era sorpresa. Bueno, ya está. Vale, ya está. Qué lindo, queriendo viajar en moto. La verdad es impresionante. Bueno, todos invitados, el que se quiera sumar de última. Hacemos toquera para el programa. ¿Vos me ves? Yo no le voy a meter nada, no puedo prometer. Yo no prometo nunca, pero que le pongo todo mi 150%, se le pongo. Vamos a tratar de ultimar y de evitar cualquier tipo de, digamos, de riesgo, ¿no? Porque no pongo doble de riesgo. Yo hago todo hasta donde puedo. No hay doble de riesgo. Y por Tom Cruise que él es el personaje de doble. Sí, sí. Aquí hay que poner la cara, hay que poner todo. Hay que poner la cabeza, todo, el cuerpo. Todo. Pero igual va a ser fantástico. Sí. Te lo puedo asegurar, aparte que hay lugares que son increíbles. Yo pude hacer estos recorridos también en moto. Y la verdad que es lo mejor que te puede pasar. Sí. El contacto tuyo con la ruta y ver la inmensidad del paisaje. Bueno, eso es lo que se tiene que transmitir. Así que también te doy las gracias por esto porque vamos a poder disfrutarlo. Seguramente en alguna edición ya del año 2020. No, las de moto, creo que una seguro sale este año. Ah, ¿va a alcanzar a salir este año? Sí, 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 ya la tenemos en agenda porque la idea es que es contagiar siempre las ganas de hacer los recorridos de nuestra provincia de diferentes maneras. Hay gente que va en auto, en bicicleta, hay gente que se toma un colectivo, hay gente que viene en avión, como sea, no importa. Como sea, hay que conocer esta provincia que es única. Y bueno, yo a través de este programa, si vos me permitís, invito a todos los que tengan algo para contar, que hay algo que me esté yo perdiendo, que nos estemos olvidando de mostrar, tengan la certeza de que vamos a hacer lo posible por ir a grabar, si hay algo que no hemos mostrado, si hay alguien que se le ocurre algo, si hay alguien que quiere participar, ya sea que le hagamos una nota. Anécdotas, experiencias de vida. Algo, algo que, por ejemplo, viste como hicimos la otra vez en el Perilago con los Chabón, que es una nota hermosa, bueno, que creo que hace poco se emitió. Y ahí queremos ir al Dormilón de nuevo, ir al Colorado. Aposicionado, o sea, la verdad que el contenido es inagotable, pero si hay alguien que tenga algo para contar, que se acerque, que nosotros vamos a hacer lo posible por integrarlo al programa. ¿Sigues aposicionada? Me fascina. Totalmente loca, ¿no? ¿Estoy? No, 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 digo, pero parece que es parte de la pasión. La locura es parte de la pasión también. Me encanta, me encanta. Y me disfruto, creo que lo que te decía antes, cuando alguien dice, fui, conocí, es tal cual. Nosotros tratamos de eso, de construir lo menos posible, de mostrar lo que es. Traful, lo venimos a grabar, queremos volver a grabar, queremos hacer siete lagos, vamos a grabar los eventos. Agradezco al municipio que también nos acompaña. Las K-42. Antes de que te metas al bosque submarino de Traful. Ya estuve. ¿Ya lo hiciste? Te lo perdiste. Pero vamos a volver, vamos a volver para vos. No, no me está mostrando nada, me parece, porque entre Juan Carlos y vos, la verdad que me están prometiendo, prometiendo y al final no veo nada. Sil, muchas gracias por haber estado con nosotros, entonces reiteramos, canal 26, sábado. 4 de la tarde, y al domingo pasado, una hora, sería 0059 del lunes, o sea, la madrugada, la repetición para el que tiene el control remoto en ese momento y se fue a dormir y dice, ay, me quiero dormir con una sonrisa y de viaje pongo Destino Releón Tour. Y no te pierdas los bacterias de Silvina. Ya te sé. Andando todo de nieve, en la nieve. Son buenísimos, pero para no perdérselo, sí, muchas gracias por haber estado. Gracias a vos por abrirme las puertas de tu casa.